Hoy en historias del tiempo nuestros protagonistas vuelven a ser los mayas y ni 21 ni 23 ni final del calendario ni mucho menos fin del mundo en este capítulo aprenderemos que en ningún momento los mayas hicieron referencia a esa fecha como el día del apocalipsis en todo caso hablaron de justo lo contrario en fin que todo este follón por decirlo de alguna forma que se ha montado en torno a los mayas ha surgido primero por una mala interpretación y segundo por una manipulación porque ésta es la verdadera historia los mayas fueron una civilización que habitaron una gran parte de la región denominada mesoamérica lo que hoy es guatemala o el salvador y que cuentan con una historia aproximada de unos 3.000 años seguro que lo que primero reconocen es esta imagen la de los impresionantes centros ceremoniales donde construyeron además cientos de monumentos pero vamos con la importante sus calendarios lo que obsesionaba a los mayas era poder predecir algunos eventos en el futuro por ejemplo las sequías lo que se lo que hacían era fijarse en ciertos signos que podían venir del cielo en concreto seguían ciertos ciclos en el ciclo solar es decir el ciclo anual de las salidas y las puestas del sol ciclo lunar el ciclo de venus lo que idearon con todos esos ciclos fue una serie de calendarios buscaban fijar esos periodos y que después se fueran repitiendo el que más usaron era muy parecido al nuestro aunque con algunas diferencias las semanas eran de 13 días y los meses de 20 que más tarde agrupaban con ciclos de 260 días después cada 52 años ponían el contador a cero nuevamente luego tienen otro calendario que no sabemos cómo lo llamaban pero nosotros lo hemos llamado la cuenta larga ahí lo único que se hace es contar días uno tras otro y entonces la fecha es un número muy grande porque es el día tal de acuerdo el día un millón 545 mil lo que sea vale que es lo que ocurre los mayas no contaban como nosotros hasta el 10 o sea no tenían un sistema decimal de conteo sino que tenían un sistema vigesimal en este sistema calendario de la cuenta larga bueno pues tienes esas cifras de 20 y es este el que se supone que el día 21 de diciembre llega a cero es decir llega a su a una fecha en la que todos los las posiciones de conteo se van a poner a cero menos la última que llegaría a 13 es decir lo que va a pasar realmente es un cambio si quieren decirlo también el fin de un ciclo pero nunca del calendario porque los mayas han dejado escrito cosas para fechas muy posteriores no hay fechas con 14 incluso con un 19 ahí es decir hay fechas muy con muchísimos años en el futuro casi más de 4000 años dicho todo esto hay que saber que los mayas escribían en piedras fechas de esos calendarios y además observaciones esta fecha del 13 000 realmente solamente aparece en una inscripción en una estela de las cientos que sean que se han encontrado en el área maya en esa inscripción lo que pone ahí no dice nada aparente para nada de que aquello sea el final ni que haya más ni que vaya a ver una catástrofe ni nada simplemente que hay que hacer una fiesta ya ven nada del fin del mundo en todo caso celebración la de la cuenta cero de un calendario preciso de una civilización antigua muy desarrollada esa es la única verdad cómo se llega entonces a la conclusión de que será el fin del mundo todo empieza con la conquista de méxico después de la conquista algunos mayas que ya habían recibido la influencia de la cultura occidental sobre todo de la cultura cristiana que ya habían leído la biblia que conocían el génesis que conocían el apocalipsis interpretan algunas de esas imágenes y algunas de los mitos propios mayas y se escriben un par de libros sobre todo uno que es muy conocido que es el popolvú y luego se mezcla con una cosa más que ya no tiene que ver con los mayas sino con los aztecas tienen otra mitología y dentro de esa mitología aparece una imagen que es la de la creación y destrucción del mundo cíclicamente entonces en los años 60 aproximadamente se mezclan todas estas informaciones sobre todo dentro de lo que es el movimiento new age en fin como ocurre muchas veces en historias del tiempo un científico ha vuelto a poner luz a tanta oscuridad alrededor de un tema en este caso de la profecía maya hoy ha habido manifestaciones en todo el país para protestar contra los recortes desde aquí nuestro más sincero apoyo y nuestro compromiso con la causa